Yo me levantaba por la noche para ir al baño, como dos veces, eso lo llevaba fatal. He rejuvenecido muchísimo, estoy como al principio. Una calidad de vida ahora increíble, vamos. Hoy os quiero hablar sobre un caso clínico de una paciente que vino con problemas de vejiga hiperactiva. Por la noche tiene que ir al baño cinco o seis veces, se orina durante el día. No está cómoda salir porque solamente para llegar hasta nuestro hospital, que son 15 minutos de viaje, ya estaba con ganas de correr al baño. Yo tengo un quiste en un riñón, entonces fui al urólogo a que me revisara y me dijo que tenía la vejiga hiperactiva. Yo no tenía ni idea ni de lo que era ni nada. Ya con la menopausia empecé a tener muchos trastornos de sueño, de sistema nervioso, de hormonas, todo. Por la noche no duermo, que me levanto para ir al baño, que se me escapa el pipí. Siempre tienes que tenerlo todo muy controlado, entonces al final todo eso te va quitando el querer salir de casa. Cuando vi la publicidad de que en el HP hacía una revisión del suelo pélvico, fue como enlazar lo que me dijo el urólogo con la revisión del suelo pélvico. Pedí cita y ya pues me explicó la ginecóloga que es como el pre de la incontinencia. El problema con la vejiga hiperactiva es que la mayoría de los casos se tienen que tratar con medicación. Muchas veces la medicación o no soluciona el problema o es contraindicada por cualquier cosa o la paciente no quiere medicarse. Tiene a la ginecóloga maravillosa. Me trató también y me dijo que sí quería hacerme el tratamiento y por supuesto dije que sí. Cuando yo empecé la primera sesión yo me levantaba por la noche para ir al baño como dos veces. De la cama al cuarto de baño pues ya se me escapaba un poquito y la verdad que eso lo llevaba fatal. Como a las cinco sesiones o así empecé ya pues a dormir muy bien, ya no me levantaba para ir al baño. Me di doce sesiones y la verdad que fue una sorpresa increíble porque he dejado de ir al baño, duermo súper bien. Emocionalmente estoy muy tranquila, el sistema nervioso lo tengo, demasiado relajado. He rejuvenecido muchísimo. Estoy como al principio, cuando empecé al principio que era pues un poquito que tenías ganas, no aguantabas, pero es una calidad de vida ahora increíble. Hace 15 años tuvo un problema en la mano, se dañó un nervio, un músculo aquí y no podría hacer este movimiento con el dedo pequeño. Y bueno, he conseguido llegar hasta aquí. O sea, de no mover nada a poder doblarlo todo. Me di cuenta que también para las lesiones también sirve. Eso para mí ha sido un regalazo. Estoy súper contenta. La verdad que lo recomiendo 100%. Lo que puedo decir que este tratamiento nos ayuda mucho en nuestra consulta. Lo quiero ofrecer a mis pacientes para siempre. Recomendaría 100% la tecnología NESA. Me parece que una técnica no invasiva es muy relajante, muy cómoda de poner y aparte de eso es el resultado. El resultado para mí ha sido 100%. Soy otra persona. Estoy pues como al principio, como si tuviera 50 años ahora.